Desde la Concejalía de Infraestructuras y de la mano también de Ciudad Sostenible estamos trabajando intensamente en el estudio de soluciones basadas en la naturaleza que nos permitan evitar efectos perjudiciales en periodos de lluvia en nuestros pueblos y diputaciones. En este caso, gracias a la colaboración de la Comunidad Autónoma, de la Consejería a través de la Dirección General de Ordenación y Urbanismo, lo que estamos haciendo es, se ha hecho un estudio previo, es un proyecto piloto, se ha hecho en San Javier y se va a hacer en Cartagena, de lo que son los análisis de los efectos de las lluvias en nuestras zonas. Ahora ya, con esta subvención, se va a proceder a la redacción del proyecto para ver qué actuaciones debemos ejecutar por parte del Ayuntamiento para hacer realidad que esta zona, en particular de los velones, se convierta en una zona urbanamente sostenible. Evitamos también la llegada de agua a una de las zonas más afectadas, que es la zona de los nietos. Toda actuación que se haga aguas arriba, como en este caso en la zona de los velones, evitará que ese aporte de agua llegue a los nietos y les afecte de la forma que ha estado afectando. Se une también a otras actuaciones que se han hecho por parte de la comunidad autónoma, como es la mejora del drenaje de la Rambla de la Carrasquilla. Buenos días, pues hemos venido aquí a la población cartagenera de los velones a presentar la subvención de 350.000 euros que desde la comunidad autónoma, desde la Consejería de Fomento, le hemos dado al Ayuntamiento de Cartagena para la realización de un sistema urbano de drenaje sostenible, de una solución basada en la naturaleza que lo que pretende es minimizar los efectos de las lluvias en el área, en el entorno del Mar Menor. Es un compromiso firme del Gobierno regional con minimizar los efectos de las lluvias torrenciales y medianas en las poblaciones en torno al Mar Menor. Son además políticas que van dentro de la Estrategia de Arquitectura y Construcción Sostenible que la comunidad autónoma está desarrollando, que van en línea de las líneas políticas de la Unión Europea hacia esta transformación verde, a este gran pacto europeo, en el que nos pide que nuestras ciudades estén más preparadas al cambio climático, más preparadas a las adversidades climatológicas. Estos sistemas urbanos de drenaje sostenible lo que hacen es retener el agua, infiltrarla, canalizarla y ser capaz de causar los menores daños posibles. Esta subvención, esta importante subvención a Cartagena, lo que pretende es que el Ayuntamiento además siga con el proyecto de ejecución y que en los próximos años pueda ser una realidad en torno al Mar Menor. Gracias. 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 Gracias.